¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Aquí en Chagra chicos Vamos a continuar con Pokémon Estoy entusiasmadísimo Aún Por lo menos por lo que veo Lo único que te venden son cosas como Ropitas y eso Y nada más, sería Nada como especial Por decirlo de alguna forma Aún no sé por dónde comprar esas moneditas Ya sé cómo ponerme la montura Pero Más que eso no sé Y aquí Claramente uno pone buy y dice Que yo no tengo la plata para comprarlo Así que se pueden ir a la merga Prácticamente Y estas son Las cajas Tengo una De suerte que La verdad Digámoslo así Que dan cada 29 minutos Así que no creo que sirva mucho esa verga Pero bueno Yo tengo Este Shining Que me dieron De montura Que no sabía Y estuve leyendo un poquito Para poder entender A ver qué chucha hacer con esta verga Porque no sabía Ahora Me acabo de dar cuenta De que la animación del ataque no la muestran Solo muestran el daño Pero miren Para qué hablar Para qué hablar Para qué hablar Si al final No está tan mal No está tan mal ¿No creen? No está tan mal No está tan mal Tengo que matar porque bueno Porque al final A ver Veamos 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Me sacó de la pelea Y aquí Han traído otra batallita Disculpen Si me quedó Le tiré el link Ahora Eso sí Ya me 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 Un poquito Me freakyó El tema Del De Que no haya Que tenga animaciones ¿Ok? Eso es algo muy importante En un juego dentro De un juego Ahora Hay muchas cosas que no sé todavía Así que no tengo idea Simplemente estoy hablando mierda No tengo peor idea Ahora Ni siquiera Ni siquiera he visto Como chucha se ve O como vería mi Como vería mis pokémones La verdad que no sé O el bolso ¿No? Donde traigo cosas Ahora voy a Subir de nivel Acá abajo está mi nivel Estoy nivel 5 Y acá también hay Ives y Eves Que son cosas diferentes El Ive Es la perfección del pokémon Y el Eve Es Si es Perfecto En vez de ataque O la defensa O la velocidad Ese pokémon Entonces acá está ¿Ven? Información general Movimientos Ives Click on your Ives That you wish to look When receiving the Ives Ok Aquí me dice que puedo cerrar Eh El Ives El Ives Ok Para que Guardar El Ives que yo quiera Ok Y lo mismo acá Aquí Es for value Ahora acá tiene algo interesante Porque tengo Puedo agregar puntos Ok Ok Esto es Mmm Ahora ¿Cómo saber cuáles son los perfectos para él? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Es una buena pregunta Es una buena pregunta No sé Ahora no sé No sé No sé No sé Estadísticas bases Miren No sé Todavía eso Ok Pero Lo voy a averiguar De todas maneras Lo voy a averiguar No quiero No quiero tirarme tanto tiempo ahí Eh Se lo voy a preguntar a un amigo De hecho Alguien que yo sé que sabe Porque sé que sabe A ver Eh Bueno Ahora sí Voy a ir a curarme Porque estoy bastante malcillo aquí Ahora no sé Por lo menos No sé ni verga Ok No sé ni verga Porque vola Se me derriba Ok Eh ¿Y quién chucha me cura? A mi mamá A mi mami Ahora El tema de los Ives O Eves Eh Es especialmente Eh Putame No sé Tal vez por ver Eh Es especialmente Solamente Más entrenadores Como perfeccionistas Porque la verdad Que podría capturar cualquier Mi APA Y aceptarla O sea Que no te interese En absolutamente nada Y da lo mismo Eh Pero no puedo descansar ahí Eh Pero 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 Eso no me dice nada Que bien acaso Ophelia Oh Se llama como La chica que me escribe en el canal Ophelia Hola Hola Estás metida en el juego No lo puedo creer Y fue la misma chica que me hizo Incluso La miniatura Que bacán Que bacán Que bacán Que bacán Que bacán Ya pero me preguntan ahora ¿Dónde están ahí? No sé No sé ni cómo comprar monedas Ni cómo descansar Ni como nada No me dejan descansar No tengo interacción alguna contra eso Ni contra nada No sé No sé No sé No sé Aquí tengo un complejo grande Porque Necesito A ver Tal vez acá Necesito poder descansar O sea Necesito poder curar a mi Pokémon No Ah Aquí está Aquí está Ok Ya Ok Estamos bien No estamos mal Veamos Veamos Ok Ya Lo tengo a nivel 7 Eh Happiness Tiene felicidad Tiene experiencia Tiene nombre Tiene todo Es un juego Está muy bien hecho Ahora me interesa saber más del juego Definitivamente No es lo único que quiero saber No creo Pero Pero sigo diciendo Creo que Creo que La fórmula De La animación Era muy importante Y la han dejado de lado Porque No sé La han dejado de lado No la han puesto En el juego Son Pokémon No es nivel 4 Así que Estoy bien Ahora Aquí hay un pequeño error Porque mi Pokémon dice que es nivel 7 Y acá dice que es nivel 4 O sea nivel 5 Tal vez Tal vez sea un error de la animación Ahora no creo que valga la pena comprar algo dentro de este juego Porque ropa solamente No No hacen la diferencia Eh Para nada No sirve de nada Yo gasto Solo gastar en muchos juegos Pero Vuelvo a decir En este juego No he visto hasta el momento Nada Nada como importante La verdad No sé si me presté la información mía No hay nada No hay nada No hay absolutamente nada Así que nada chicos Esto se va a hacer por el video Ya sabes que si queráis que un video Puedes perder el canal Y los dedos Los dedos